¡Suscríbete al canal! Todos los programas donde promovemos los pueblos mágicos, no solamente en canales nacionales, pero también en internacionales. Después de Coetzalán, Zacatlán es la segunda localidad en el estado de Puebla en recibir la denominación de Pueblo Mágico. Zacatlán ofrece a los visitantes, además recorridos por el centro histórico, visitas a las cascadas y al Valle de las Piedras Encimadas. Hoy estamos haciendo historia, tenemos que estar preparados para ofrecer comida, tenemos que ofrecer nuestras artesanías, tenemos que ofrecer los productos de la región. Tras la entrega de la denominación, autoridades tomaron protesta al comité que velará por mantener el nombramiento y mejorar el destino. Con información de Elizabeth Mavil, Noticieros Televisa.